Amor Ven a dar mi amor, ven aquí a mi lado, que tu enamorado hay, muere de pasión, porque siento un fuego que me quiere ahogar. Siento que me muero, no puedo esperar, oye mi voz que te implora y te ruega con fervor, ven a abrir la cantiflora y a calmar mi sed de amor. Amor Amor, ven a dar mi amor, no me des tormento, que te llevo dentro, ay, de mi corazón. Amor 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 Que poco le importa el sol, que el indio no tenga techo Que poco te importa a ti, todo este mal que me has hecho El agua ignora la sed, el sol no sabe que alumbra Tú no tienes corazón, porque has dejado penumbra Donde yo sembré el amor, donde yo sembré el amor ¡Oh, ya! Quiero formarte un altar, muy dentro en mi corazón Para poderte adorar, tanto como quiero yo Y así poderte entregar, el fuego de mi pasión Porque no puedo aguantar, que sufra mi corazón No tengo el gusto cumplido Porque no tengo tu amor, me tienes en el olvido Y eso no tiene perdón El cielo está de testigo De lo mucho que te quiero Y en las redes de tu amor Ya me tienes Prisionero ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! Si tu boquita me pide El sol, la luna y el viento Aunque parezca imposible Ya verás como lo intento Ni contigo Ni contigo, ni sin ti Tienen mis mal remedio Contigo porque me matas Y sin ti porque me muero Ni contigo, ni contigo, ni sin ti Sabrás que el amor no espera Me tienes que contestar Que el que espera desespera Ya no me hagas esperar Sabrás que el amor no espera Sabrás que el amor no espera Me tienes que contestar El que espera desespera Ya no me hagas esperar